Muy buenos días para todos, espero que hayan amanecido muy bien. Hoy les vamos a contar la importancia de las celebraciones en el proceso educativo y en el proceso de formación de nuestros hijos. Las celebraciones son la oportunidad de recordar nuestro pasado y de establecer unas bases para el futuro, porque mediante la tradición oral y mediante todo lo que les podamos brindar a nuestros hijos en una celebración, ellos se van a dar cuenta de lo que ha pasado en nuestro trasegar por la tierra y en nuestro trasegar por la vida. Entonces es importante tener momentos donde celebremos la Navidad, la Pascua, Pentecostés, la Fiesta de Micael, San Juan, porque todas estas celebraciones permiten saber de dónde venimos y cómo nos hemos conformado como cultura. Entonces es regalarle a nuestros hijos la posibilidad de aprender sobre toda nuestra historia a nivel formativo y a nivel cultural, también de las tradiciones que tenemos en el lugar donde vivimos. Una de las celebraciones más importantes es la celebración del cumpleaños, porque les permite a los niños saber de dónde vienen. Ellos, todos los seres humanos, tenemos esa inquietud de dónde venimos, por qué estamos aquí en la tierra. Entonces mediante un cuento que se les hace, donde les decimos que ellos hacen parte de ese mundo celestial y ese mundo espiritual y que mediante ese contacto del cielo con la tierra a través del arco iris, ellos pueden venir aquí y hacerles como un recuento de lo que nosotros pensamos que sucedió. Es importante para ellos porque los conecta con esa vida espiritual y con ese mundo astral. Entonces también aparte de permitir eso, hace que los niños sientan confianza, se sientan seguros, que participen de manera activa de la elaboración de la torta, que se conecten con su familia, con sus amigos, que tengan un trabajo cooperativo. Entonces es algo muy bonito y es la posibilidad de brindarles a ellos un ambiente seguro, un crecimiento sano, feliz, que recuerden que están cumpliendo años, que se les pueda hacer un recuento de todo lo que ha sucedido en su corta vida, desde que nacieron, cómo los recibimos aquí en la tierra. Porque el nacimiento de un niño o de una niña es lo más importante que puede ocurrir en una familia. Entonces es permitirles saber cómo nos sentimos nosotros cuando ese ser nos fue entregado. Nosotros vamos a mostrarles a continuación todo el proceso que hacemos de una festividad con el cumpleaños de Mariana. Entonces esperamos que pueda ser muy útil toda esta información. Muchas gracias. Bueno, este es uno de los momentos más importantes. Amasar muy bien el azúcar y la mantequilla. Se tiene que volver uno solito. Los niños pueden hacerlo de a dos, ya luego pueden vincular a otros niños en el echar los huevos y todo eso, pero es paso a paso que se va haciendo cada cosa. Esta mezcla debe quedar muy, muy suave, que la textura no se sienta, que pierda el azúcar, esa consistencia tan gruesa y se vuelva una solita con la mantequilla. Para empezar a echar la harina, la vamos a ir echando con un sedazo, muy suavemente, como nieve. Para ellos es lo único porque esto les recrea como la lluvia, que sea un momento muy agradable. Seguimos amasando porque debe de quedar muy suave la consistencia de la torta. Y después de que echamos la harina, vamos a empezar poco a poco con los huevos. Nos vamos soltando suavecito de manera que ellos puedan irlos integrando y vamos haciendo una masa de consistencia muy suave y muy agradable. Vamos a echar 12 huevos y cuando veamos que está muy líquida, le vamos incorporando nuevamente harina, que la harina pueda ir cayendo, como les decía, simulando la nieve para que sea más suave la consistencia de la torta. Para que nuestra masa estuviera con sabor muy rico, le adicionamos un poquito de canela, un poquito de esencia de vainilla y en este momento estamos engrasando el molde. Entonces con la mantequilla nosotros vamos a esparcirla por todo el molde, de manera que el molde quede untadito y llenito completamente de mantequilla. Luego de eso le vamos a echar harina para que haga una capita, de manera que la torta cuando se esté asando no se vaya a pegar de la superficie del molde y no salga con muy buena apariencia. Y no salga bien bonita y crezca de la mejor manera con lo que sobra de la engrasada del molde, que debe quedar así, como lo vemos acá, lo vamos a adicionar a la torta y van a observar que la masita ya está muy suave, ya tenemos algo más muy líquido. Debe de quedar suavecita, que no se le sienta muy, muy líquida, que pueda salir así, que la podamos ver así, que pueda bajar. Bueno, aquí tenemos el producto ya listo de toda nuestra labor de la mañana. Esta es la torta, nos quedó súper linda, le pueden agregar detalles, la pueden poner como ustedes quieran, es el resultado del amor. Bueno, entonces ahora vamos a celebrar la vida de Mariana y para todos espero que sea muy útil la información y una feliz tarde. Nosotros nos quedamos disfrutando de esta torta. ¡Chao! Hace mucho, mucho tiempo estaban todos los ángeles del jardín celestial. Uno de los angelitos estaba deseoso por subir a una alta torre, caminó y caminó y subió a la torre. Desde la gran torre inició lo hermoso del mundo. Estaban el ancho mar, las montañas tan grandes y hermosas. Entonces al angelito se le ocurrió que quería ir a la tierra y conocer ese lugar tan hermoso que veía desde lejos. Bajó con gran rapidez todas las escalas de la alta torre y encontró al gran ángel y le pidió que lo llevara a donde el gran dios. Entonces caminaron y el ángel aceptó y llevó al angelito a donde el gran dios. Cuando el niño estaba allí presente, le dijo a Dios que quería bajar a la tierra, que se sentía preparado. Entonces Dios Padre Celestial le permitió que escogiera un papá y una mamá. Desde allí, desde el cielo. Le dijo, tendrás que dejar aquí tus alas, te las tendremos guardaditas hasta que tú regreses. Entonces el angelito aceptó ese oso por bajar a la tierra. Pero también le dijo que tenía que esperar nueve lunas para llegar allí a ese lugar y que mientras llegaba ese momento tenía que ir donde el sol, donde las estrellas y donde la luna. Que le regalarían unos dones necesarios para vivir allí en la tierra. Entonces el angelito comenzó su viaje. Llegó donde el sol y el sol le regaló la alegría, el brillo, la luz. Llegó donde las estrellas y las estrellas le regalaron la chispa, le regalaron la energía, le regalaron la humildad. Y llegó donde la luna y la luna le regaló la alma y la serenidad. Fue entonces el momento en el que el angelito ya estuvo listo para llegar a la tierra. Y entonces en ese momento descendió por el arco iris y llegó a un hermoso hogar, donde la esperaban todos, todos deseosos de que llegara ese bebé. Y ese hermoso bebé lo llamaron Mariana. Y llegó a una casa donde la esperaban con todo el amor, a la casa de Julio y de Natalia, donde estuvieron muy felices de recibir a Mariana. Y Mariana hoy está cumpliendo nueve años, así que vamos a recordar el momento tan especial en el que llegó aquí a la tierra. Gracias. 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 Gracias.